Buenas tardes, nos encontramos para efectuar el sorteo de la cuota al día de nuestro bingo de todos y hoy vamos a jugar en una cafetera, así que bueno, a ver los niñitos que salen la cafetera Luis, Martínez, de San Carlos Norte Bueno, esto ha sido todo por este mes, por lo menos volveremos a encontrar